¿Qué es la unidad de nódulo-tiriodeo de la Fundación Jiménez Díaz? La unidad de nódulo-tiriodeo de la Fundación Jiménez Díaz está formada por profesionales con gran experiencia en esta patología, especialmente dedicados al manejo de ese tipo de alteraciones. Los nódulos-tiriodeos son muy frecuentes en la población general. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los casos son absolutamente benignos, no requieren ningún tipo de tratamiento o de cirugía, y normalmente se descubren de forma casual al hacer alguna exploración o en alguna prueba de tipo radiológico. No obstante, requieren un estudio específico para descartar la posibilidad de que se trate de nódulos malignos. Sin embargo, en muchas ocasiones estos estudios se prolongan de una manera a lo largo del tiempo debido a diferentes consultas, ecografías, etc., con la consiguiente angustia del paciente hasta conseguir conocer un diagnóstico definitivo. En esta situación, la unidad de nódulo-tiriodeo de la Fundación Jiménez Díaz se ha diseñado en un formato de alta resolución y asistencia integrada, de manera que los pacientes son remitidos directamente desde atención primaria, sin necesidad de ninguna prueba previa y ninguna consulta intermedia. En la consulta de la unidad, un experto en este tipo de patologías realiza una valoración exhaustiva, que incluye no solamente la historia y la exploración clínica, sino la ecografía en el mismo acto de esa consulta, de manera que al final el facultativo tiene una visión completa del problema, de manera que puede informar al paciente que se trata de un nódulo absolutamente benigno, que no requiere ningún tipo de tratamiento, con lo cual se le puede dar el alto, si sería preciso algún tipo de revisión, con lo cual se le realizará una consulta sucesiva en un futuro, o si por el contrario hay un dato de sospecha, se le enviará a realizar una punción aspiración. En este último caso, el médico le citará para realizarle la punción, este mismo facultativo, en el plazo de unos días, y los resultados se le informarán al paciente por teléfono en un plazo no superior a una semana. Con esta dinámica de trabajo, hemos conseguido que los pacientes, en un plazo breve de tiempo y con un máximo de dos consultas presenciales, tengan una evaluación completa de las características de su nódulo y del tratamiento o procedimiento a seguir.